¡Budín! ¡Hasta el nombre suena cremoso y delicioso! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos... ¡Lillenda Z! El día de hoy tenemos... ¡Ay! Un pinche martirio que me lleva acosando desde hace mucho tiempo. ¡Summon! El summon del banner de Tech. ¿Por qué me viene acosando esta pinche madre? ¿Por qué te viene acosando? Bueno, he querido el Z de segunda forma, he querido el Tenshinhan, quiero el Broly LR. Entonces, y no me ha salido ninguno de esos tres. La neta, la neta, la neta, ojalá. Voy a hacer solamente un summon. Y espero genuinamente que me salga alguno de ellos. Obviamente Broly LR siendo la primera opción. Pero si no, pues... A ver, espérate. ¿Cuál preferirías? ¿Tenshinhan? ¿O Z de segunda forma? Tenshinhan. ¿Por qué? Porque puede entrar en el equipo de Universo 7, que es el prefo para este Goku y Freezer LR. Ok. Y ahorita con su Awakening que le hicieron, es muy buen support del 50% y que además baja ataque y se vuelve un buen wey de defensa. Cambia a Orbez. Entonces, sí. Sí. Sin duda alguna es mi opción número uno. Dos. Dos. Salvo Broly, sí. De ellos sí. Oye, y por ejemplo, ¿por qué quisieras al Z de segunda forma? Porque es un excelente support y también para el Android Slash Cell Saga. Es un excelente, excelente support para Cell LR y Cell Tech, por ejemplo, o Cell Strength. Son excelentes opciones, la neta. Ok, ok, ok. La neta, la neta, los dos son excelentes para el equipo en el que mejor se desempeñan, pero obviamente quiero a pinche Broly, güey. Venga, Broly. Broly, Super Fire, yo digo Broly LR. Si sale, lo voy a hacer ahorita, 20 de 20 y me vale más. Muy bien. Pero bueno, a ver, vamos a ver si sale. Ahí está, ajá. Ya está, ya está haciendo loading. Viene solo. No mames, ¿es en serio? Sí, 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 sí. Puede ser, puede ser, puede ser. Porque uno no... Dijo Kamehameha. Dijo Kamehameha, Super Saiyan 1. Y no pasó nada más. Entonces fue una porquería eso, mon. Chale. Ay, ¿por qué suerte, mía? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, ahorrar piedras. No, este banner siempre que viene tengo que... Es por ley divina, Frank. Era como yo con el Agility, hasta que me salió el Vegeta. Correctísimo. Bueno, me salió Majin Vegeta de Tech. Voy a hacerlo. Voy a hacer otro. Y voy a comprar piedras. Ya sé que voy a tener que ahorrar un puteo para el aniversario, pero voy a hacer uno último. Y ya, no me quiero quedar con las ganas. Viene Wizz. Ok. Con varios otros. O Waridan se queda en base. Ay, sí, hace doble ruptura de pantalla. Uy. Ok. Una, 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 una. Una más fue una pantalla. Una ruptura de pantalla. Ok. Ok. Uy. Me estoy, me estoy. Que me da un infarto, güey. Broly. Broly LR. El mismo pinche Trunks tres veces, güey. ¿Cuál? El SR, el SR, no sé si lo llegas a ver. Ok, sí, sí, le piqué por el ruptura. Pero ya lo verás en la grabación. Pinche Trunks SR tres veces. ¡A huevo, ten chingán, güey! Ok. Muy bien, qué bueno. ¡A huevo! ¡A huevo! Ok. Ese segundo, Saman, valió la pena. Uno menos. Venga. Ya después me faltan solo esos dos cabrones. Puta, güey. Otra vez este pinche Trunks. Ah. Ok. Si saliera de ser segunda forma, hubiera estado muy chingón también. ¡A huevo, güey! ¡A huevo! Ya, ya salió. Super Saiyan, Dios, Super Saiyan. Me vale madres. Salió ten chingán. ¡A huevo! Es lo importante. Es lo más importante de todo este maldito video, güey. Es más, ahorita mismo, ahorita mismo, en la grabación. ¿Qué vas a hacer? No es por chupar tiempo mucho. No, 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 no. No, es porque esto es muy importante. Le voy a subir el super ataque. Ok. Ah, 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 ajá. Ahí está. Pum, pum, pum. Porque es una chingonería. Es el mejor amigo del LR de Goku y Freezer. Entonces, a huevo. No compartes mi emoción, Frank. No, no, no. O sea, me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Nomás este... Ajá. Es extraño. Así como de... Ah, le está subiendo el super ataque. Ok, a ver. ¡Quiero ver! No se puede, tristemente. No se puede ver, maldita sea. Esa es mi broca. Mi novia me manda mensaje. Ahorita me vale más. ¿Por qué? Porque lo importante es subirle el super ataque y hacer la wey que nada te chingan primero. ¿Ya tienes son las medallas? No lo sé. Eso no lo sé. Pero le estoy... Ya lo subí a UR. A ver. A ver, déjame checar. Necesitas... No, no las tengo. Es de... Medallas de Tenchinghan. Ese pinche evento. Está bien. Está bien. Lo vale, lo vale. Se vale, ¿no? Va, 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 va. Yo tengo dos de doce. Yo tengo tres de... De doce, crean. Oye, pero entonces usaste Elder Kais. ¿No farmeaste a Tenchinghan? No. Obvio no. Elder Kais a la verga, güey. Es una excelente unidad y no pienso perder mi tiempo farmeando por esa carta. Pero bueno. Me da gusto haber hecho ese segundo. Es una carta que llevaba dos años, más o menos, queriendo. Entonces... Y ya por fin te llegó y ya tiene Awakened. Es una gran ventaja. Ese es un paro. Que como ya tiene Awakened, está muy chido eso. Oh, sí, sí, Frank. Eso es muy colecto. Y bueno, pues ya tengo setenta monedas de las azules. Entonces, cuando llegue a trescientos le compraré o hacer segunda forma o un caminito, ¿no? Oye, entonces, lo que estaría padre hacer después es un showcase de ese güey. Ajá, en el equipo universo siete. Correcto. Teniendo en cuenta todo lo bueno y maravilloso que dices que es, a ver si sí es cierto. A ver si sí es cierto. Mira, el hecho es, sí no tiene caminos, pero es más de una vez, antes de que hagamos ese gran showcase que podamos repetir la información que le vamos a decir aquí, les voy a decir qué hace. Es, de entrada, cuando está en Awakened, es líder de tech, de Ki más cuatro y ciento veinte. Ey. Entonces, es un parote. Su superataque, baja ataque y defensa, entonces, a huevo activa el pasivo de Goku y Freezer LR, ¿no? Ok. Y, su pasivo, tech type Ki más tres, plus an additional ataque y defensa cincuenta por ciento. O sea, básicamente, más tres de Ki y adicionalmente cincuenta por ciento ataque y defensa. Eso está al pedo. Of super tech type, randomly change a Ki Spheres, básicamente cualquier tipo de Orbe, las cambia a tech, excluido, obviamente, tech, y gana ataque y defensa veinte por ciento por cada esfera de Ki, no por cada esfera de tech, sino por cada esfera de Ki. Entonces, vas, eso está al pedo, porque entonces siempre vas a tener un campo lleno de tech y que de entrada a este güey se beneficia y puede ser medio tanque si es que la ves medio complicada o si no, como tiene muy buenos links, un link que tiene con Goku y Freezer LR, ajá, si mal no recuerdo, es Experience Fighters, creo, sí, creo que sí, sí, Experience Fighters, que es un link raro, ok, del universo 7 justo nadie más lo tiene, salvo él, ah, bueno, de hecho, este güey no entra propiamente en universo representante 7, pero sí entra en la subcategoría de tech, que sería el 90, ok, entonces, básicamente, ahí haces como un capechaneo, no raro, entra este güey también en Android y Cell Saga, sí, claro, le está dando en la madre a Cell, justo en ese momento, el tema aquí es, obviamente, pues como es support de tech, pues no tiene mucho sentido meterlo, ¿no? Sin embargo, la neta en el equipo representante 7 es una puta joya y ya lo veremos en su momento, me parece, me parece interesante, me parece muy bien, me gusta como piensas, este, y sí, sí, vamos a verlo, vamos a ver si el tal Tenshinhan es tan bueno como dices, en una de esas necesitas un chaos, no sé, un chaos estaría chido, un chaos que se muera para que él se ponga más loco, no sé, algo así, que haga Kikuhu con una mano, Kikuhu, Kikuhu, con una mano así, eso estaría muy bien, de hecho, sí, sí, pero bueno muchachos, esperemos que estén tan felices, así como Alejandro está muy feliz con su Tenshinhan, esperemos les haya gustado el video, esperemos también estén ya guardando sus piedras para el aniversario, porque chicos, se viene fuerte, se viene fuerte, yo creo que sí voy a poder llegar con 500 piedras al aniversario, eso está chingón, yo voy a tener que comprar, sí, seguramente, sí, te quede grabado, todavía me debes piedras, sí, correcto, te debo ahí 32 piedras, sí, yo lo sé, yo lo sé, los suscriptores lo saben, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe, hasta mis gatos lo saben, eso, eso, sí, pero bueno chicos, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, comenten, compartan, coméntenos, si ustedes hicieron este summon, y qué les salió, si les salió el bro y el RT, si les salió este Tenshinhan, si les salió tal vez el, el, el segunda forma, no sé, coméntenos qué les salió, si decidieron guardar piedras, también díganos, no, yo guardé piedras, Alejandro eres un idiota, es correcto, díganoslo por favor, no se les olvide, suscribirse, comentar, por favor, seguir a Frank en Twitch, sigan Tocaneando muchachos, y como siempre, ahorren piedras, a ver la estación Alejandro, correcto, adiós, y y Gracias por ver el video.